Sí, a la gloria. La una de la tarde con 38 minutos, una 38 en la capital. Bueno, pues le comento que este fin de semana se llevó a cabo la sesión, la sesión, la trigésima quinta sesión extraordinaria por parte del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral. Aprobó por unanimidad el proyecto del presupuesto de egresos de dicho ente público, así como el correspondiente de los partidos políticos para el ejercicio fiscal 2017-2018. Es la voz del presidente, del consejero presidente, el ingeniero Arturo Meraz González. Finalmente con las aprobaciones combinadas que tiene el INE y el IE, pues ya hubo una reducción, vamos a decir que si ustedes recordarán, a finales del año anterior, este consejo, habiéndose aprobado un presupuesto de 320 millones, se redujo en casi 50 millones. ¿Por qué? Pues porque el INE iba a absorber una buena cantidad de recursos en materia de personal de capacitación electoral, ¿verdad? Pues famosos capacitadores electorales. A diferencia de ello, en este año, el presupuesto que estamos previendo para 2017, ahorita lo mencionaba el consejero Rodríguez Camacho, es año electoral. O sea, terminamos este proceso electoral y el siguiente año volvemos a iniciar otro. Lo que se prevé, efectivamente, si la ley electoral nos señala que será en diciembre cuando inicie este proceso, dado que será una elección concurrente donde estarán tanto el Instituto Estatal como el Instituto Nacional trabajando de manera coordinada para que en una sola jornada electoral se elija desde el Presidente de la República, los senadores, los diputados federales, nuestros diputados locales, nuestros síndicos y nuestros alcaldes, pues entonces implica la posibilidad de que el inicio del proceso electoral se adelante, se anticipa al mes de octubre, es decir, el último trimestre del año que entra, estaríamos haciendo lo que prácticamente iniciaríamos en enero de 2018 si solo fuera una elección local. Esos tres meses implican las entrevistas a todo el personal que aspire a ser presidente, secretario o consejero de una asamblea municipal. La instalación de las asambleas, el habituallamiento de dichas asambleas, no solamente en mobiliario y equipo, sino en equipo y sistemas informáticos, y necesitamos actualizar nuestro equipamiento al respecto. Otra parte, los primeros tres trimestres del año, lo que prevé el Consejo Estatal dentro de este proyecto de presupuesto, son los programas que tenemos asignados por ley, es decir, todo lo que corresponde a la habilitación del Servicio Profesional Electoral Nacional, que ya implica la profesionalización, el reclutamiento, la selección, la capacitación, los procesos disciplinarios de aquellos funcionarios que estén habilitados en el Servicio Profesional. Bueno, ahí la voz del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, y es que la verdad, en lo personal se me decía, pues un incremento bastante, pues un incremento, punto, se acabó, entre lo que están devengando ahorita, están recibiendo los partidos políticos, y lo que van a recibir en el año que entra, pero bueno, bien lo dice el consejero presidente, es año electoral, el año que entra ya, la contienda electoral inicia en octubre, para elegir presidente municipal, bueno, presidente de la República, senadores, diputados federales, presidentes municipales, y diputados locales en el caso de Chihuahua, eximiendo de esta responsabilidad, síndicos también, obviamente, el único que no se elige, obviamente, porque esto fue, durante este año, el gobernador constitucional del Estado. Es la una de la tarde con 43, una 43, aquí en Noticieros Radio Arama.